¿Usted se dio cuenta por las imágenes de la cámara de seguridad? No, nos dimos cuenta porque nos llamaron los vecinos, porque fue un estruendo enorme que hizo. ¿Y cómo pudieron identificarlo realmente a esta persona? Por los vecinos, que dijeron se fue para allá, se fue para allá, entonces salieron mis hijos a ver si lo encontraban. Y bueno, él entraba a su casa como si nada, había estacionado su auto, entraba como si nada. ¿Estaba alcoholizado? Sí, estaba alcoholizado, creo que estaba alcoholizado nada más, la verdad que no sé. ¿Y vos tuviste contacto con él? Sí, porque a los 40 minutos él vino a decir que, diciéndome que era policía, que se iba a hacer cargo, que tenía seguro. Y cosa que no es así, porque no tiene seguro, no se hizo cargo. Y bueno, esperando. ¿Cuánto de esto? Un mes. ¿Y estás esperando que te paguen? Esperando que me arregle la camioneta para poder usarla, porque es el único vehículo que tengo, yo tengo un nene con síndrome de Down, lo llevo a la escuela, se la rayan al 2400, no lo puedo llevar porque me tengo que tomar dos colectivos de ida y dos colectivos de vuelta, o sea que está sin ir a la escuela. Me mata en todo, porque no puedo ir a ningún lado, no tengo cómo manejarme. ¿Alguien que tendría que dar el ejemplo? Digo, porque es policía. Yo cuando él me dijo que era policía me sentí contenta porque pensé que iba a cumplir, porque la idea es que ellos den el ejemplo. Por ejemplo, yo fui a la casa una vez a querer decirle de los presupuestos que ya estaban y bueno, no, y ahí me di cuenta que no me querían pagar. ¿Te trató mal en algún momento? Sí, 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 sí. Él como que se siente amenazado por mí porque yo le quiero cobrar el arreglo de la camioneta. Marila, no solamente chocó tu auto, sino ya había arrancado varios. Sí, sacando espejitos. O sea que ya venía con mala maniobra. Y muy fuerte, porque muy fuerte venían, pero por lo menos a 100 o más de 100, porque viene de la nada. No es que el auto se ve, que viene despacito, no, de la nada viene. ¿Podría haber sido una tragedia si alguien pasaba por acá? Sí, la verdad que sí, o que si no bajaba. Pero bueno, como no hay nadie herido, el único que estuvo herido era él, que se hirió solo por su propio medio. ¿Vos que estás buscando que te pague la camioneta? Sí, que me, o sea, que me pague, pero me siento mal yo como persona dejando pasar que un policía choque, haga lo que quiere, anda armado, toma, creo que alcohol, no sé si alguno, y que quede impune. O sea, me resulta muy raro.